¡Hola! Bienvenidos a una nueva semana en el palomeando. Todavía va a tardar la reapertura de los cines a menos que el tercer mundo y las ganas de contagiarse digan lo contrario, así que hay tiempo de sobra para destrozar películas que conforman la lista de las peores cacatástrofes de los últimos años. Así que siéntense, relájense y preparen la botana, que es momento de dialogar sobre esta atrocidad. Emoji, la mierdícula, porque no hay otra forma de decirle a este intento de producto audiovisual de entretenimiento. Estrenada el 28 de julio de 2017, el día que murieron todas las flores y en el que las raciones de comida en comunidades de escasos recursos en África se redujeron a la mitad. Y qué oportuno, estamos casi a un mes de su aniversario y ese día todos los delitos estarán permitidos por 12 horas, no más para desquitarnos del puro coraje. El atrevimiento de realizar esta cosa fue de Tony Leondis. Amigo, lo siento por tu carrera. Aunque lo digo más por compromiso y no porque de verdad me importe. Este sujeto es especialista en secuelas de mierda. Dirigió, por ejemplo, Lilo y Stitch 2, la cual casualmente también hablaba sobre fallas en un personaje, las locuras de Kronk, un corto de Kung Fu Panda que nadie vio y una adaptación animada de bajo presupuesto de Igor. Y por el bien de la humanidad esperamos que eso haya sido todo para su no tan prolífica carrera. Y mención de honor para Eric Seigel, Mike White y Julen Barandieran, guionistas de tan ingeniosa, cautivadora y memorable historia. Nótese el sarcasmo. Qué huevos de Sony Pictures Animation de hacer esto, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado no habían tenido trabajos tan malos como con Hotel Transilvania o, yo que sé, Reyes de las Olas. Y su cuenta de cagadas épicas va en aumento gracias a la de los Pitufos y Angry Beards. Aunque la verdad esta última no lo sé, ni siquiera la vi. Y bueno, eventualmente tendrían su justa redención con Spider-Man Un Nuevo Universo. Pero esa fue una colaboración con Marvel, así que punto y aparte. Pero lo importante aquí es que sucedió Emoji, que de paso reemplazó la producción de la película de Popeye. Puede que ya se haya dicho miles de veces, pero no está de más mencionar que la película de los Emojis es un intento fallido de Sony por replicar conceptos previamente usados por Pixar, como que objetos inanimados pueden tener vida y sentimientos propios, o el hecho de que se copie el argumento de Ralph el Demoledor con el personaje que tiene que abandonar su propio mundo, en este caso, aplicación, e iniciar un viaje para redescubrirse a sí mismo, lo cual pone en riesgo a todos los habitantes de su mundo e inicia una persecución. Y ni hablar del cliché del personaje torpe que comete estupidez tras estupidez, pero al final salva a todos porque se da cuenta de que sus defectos son lo que lo hacen único y coge como un campeón. Emoji no es una película para niños, es una película para personas con discapacidad intelectual. Si te soltaste un putazo, te caíste de las escaleras o consumiste drogas en exceso, entonces puede que la disfrutes. Lo único que impide que te guste esta película es la habilidad de apagar tu cerebro por completo y que de forma completamente desinteresada aceptes reírte como un simplón, arcaico y repetitivo. Emoji cuenta la historia de Jean, un emoticón que reside en la innovadora y futurística ciudad de Xtopolis, hogar del invento más cabrón de la comunicación, los emojis, que están obligados a representar una sola emoción u objeto el 100% del tiempo. Es por eso que el emoji de la popó siempre la anda cagando y el de la nariz siempre anda oliendo culos. Jean es un emoji meh, el emoji cool que usan los chavos para verse bien facheros y demostrar desinterés, porque así son los chavos, no les importa nada viviendo su juventud con plenitud y valiendo madres, como de que no. El problema con Jean es que está chipeado y no funciona como debería, es un emoji bipolar y multifacético que inesperadamente tiene la capacidad de expresar más de una emoción, lo cual es inaceptable en Villa Pendejo, digo, en Xtopolis. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Jean está nervioso por su primer día de trabajo, en donde se sentará tranquilamente durante horas a que su usuario Alex lo escoja para que pueda ser escaneado y así cumplir con su propósito en la vida. Pero Jean lo arruina haciendo la cara incorrecta, acabando con las posibilidades de Alex de perder la virginidad. La jefa de todos los emoticones, que no me acuerdo cómo se llama, pero que presume ser el emoji original, se emperra y ordena que Jean sea eliminado, para evitar poner en peligro todo su mundo, lo cual es de hecho lo único que tiene sentido en toda la historia. Es así como Jean empieza una aventura en busca de ser reparado para convertirse en meh junto a High Five, un emoji olvidado que sueña con volver a estar entre los favoritos de Alex. Para eso, buscan a una hacker más cabrona que Anonymous, de esas que no perdonan, ni olvidan y son legión, la cual podrá reprogramarlos y hacer que dejen de llorar por pendejadas. Y encuentran a Jailbreak, que en Latinoamérica fue traducido a Lady Hacker, porque si la iban a cagar con esta película, lo iban a hacer bien y no a medias. La realidad de Emoji es que no es una película, es una crítica a la sociedad contemporánea, el uso excesivo y erróneo de la tecnología y las redes sociales como el escape de la realidad y el retrato de la falsa felicidad, pero eso solo lo puede entender gente con 3000 de coeficiente intelectual. Bueno, tendría que ser eso, porque de otra forma no entiendo la necesidad de hacer una subtrama con Alex, el adolescente incomprendido que no sabe cómo interactuar con las personas, que solo usa emoticones porque al parecer el lenguaje escrito es demasiado complejo para él. Es como, mírenme, soy Alex, soy un imbécil, porque no sé cómo hablarle a la chica que me gusta, mi celular me hace bullying, voy a hacer una cita con servicio técnico porque mis aplicaciones se abren solas y soy demasiado pendejo como para poner mi celular en silencio o para restaurar la configuración de fábrica por cuenta propia. Literalmente nos muestran todo un grupo de adolescentes estúpidos que piensan que usar emojis es lo más cabrón que puedes hacer en la vida. Aborrecen la escuela y su definición ideal de pasar el tiempo libre es ir a la tienda de celulares para ver el próximo dispositivo por el que le van a hacer berrinche a sus papás. Esta película es una serie de comerciales y publicidad de la que no puedes saltar de hora y media de duración. Es muy descarada la forma en la que te restriegan aplicaciones como Candy Crush o Just Dance en la cara. YouTube hace su aparición estelar cargando con su artillería pesada, el Pen Pineapple Apple Pen y videos de gatitos. Instagram es la solución a todos los problemas de pareja y un nido de amor, siempre y cuando se use el filtro correcto. Spotify es la mejor forma de navegar gracias a las ondas de sonido. Dropbox es el acceso a la nube, el lugar soñado por todos en donde puedes traficar niñas de 5 años y vender órganos, un paraíso hecho aplicación, creo. Y al final, el pájaro de Twitter es el verdadero héroe de la historia. Es un insulto tratar de disfrazar esta ola de publicidad como película infantil y encima con una historia que carece tanto de coherencia. Y es que ahí está lo incómodo, que uno no termina de entender a qué público está dirigida, porque normalmente pensaríamos que es para niños y que por lo mismo las críticas de gente con vello en zona pública están de más. Pero lo cierto es que ese argumento no es válido para esta película. Por lo general, las películas animadas ofrecen entretenimiento sano y puro a los niños, mientras que los más mayorcitos podemos llegar a disfrutar con ciertos chistes o apreciar la animación ya sea por el diseño de personajes o los escenarios. Y la verdad es que esta no hace ni una ni la otra cosa. Los personajes y los escenarios son reducidos a los emojis y las aplicaciones de la vida real, sin mencionar el hecho de que un buen porcentaje de la película transcurre en el fondo de pantalla del celular de Alex, que para los personajes son solo enormes bloques y callejones oscuros, así que dudo que se hayan esforzado mucho haciéndolos. Uno de los principales problemas con los que carga emoji la película es el humor, y aunque el doblaje no está mal hecho, sí termina por arruinar todo lo demás. Hay una infinidad de chistes de doble sentido, juegos de palabras y referencias mal empleadas que difícilmente causan gracia. El empleo de la tropicalización es injustificado. El emoji de la caquita es el único con acento argentino, y el papá de Jean habla como AMLO nomás porque tenía rasgos físicos ligeramente parecidos. De hecho, en general, las escenas en las que salen los papás de Jean son de lo más castroso que tiene la película en términos de doblaje. A uno no se le entiende ni madres, y la mamá tiene un acento fresa que termina desesperando. En la versión original en inglés, hubo actores como Patrick Stewart, quien hizo la voz de La Popó, y James Corden hizo la voz de High Five. Parece que es habitual que las películas en las que él sale terminen fracasando. En Latinoamérica, el reparto estuvo conformado por Gerardo García, Oscar Flores, Carla Falcón, Gabriel Ramos, entre otros. Pero no se aprecia por más buen trabajo que hayan hecho, porque el resto de la película no les ayuda en nada. Y bueno, volviendo a la historia, Lady Hacker guía al par de imbéciles defectuosos hasta Dropbox, que es donde los va a poder restaurar, y para eso tienen que hacer el delicioso, es decir, jugar Candy Crush, hacer que la rígida Hacker aprenda a mover el esqueleto en Just Dance y otras actividades recreativas sin sentido, para cuando llegan finalmente a la entrada de Dropbox, se topan con el Firewall, que es literalmente un muro de fuego. La contraseña para atravesarlo termina siendo el nombre de la morra que le gusta a Alex, Addy, porque aparentemente se mata a pajas con sus fotos. En medio de todo esto nos revelan que Jean y Lady Hacker se enamoraron durante su travesía de 20 minutos, así que Jean aprende a aceptarse a sí mismo y le confiesa su amor a la que resulta ser también un emoji de princesa y muestra su disposición a iniciar una nueva vida con ella en la nube. Pero Lady Hacker es una emoji empoderada que no necesita de ningún machito atrevido para ser feliz, que se pasa diciendo frases pseudo-feministas y lo manda al carajo haciendo que finalmente se convierta en un nah. Finalmente, Jean es capturado por los bots o lo que sea que lo estuvieran persiguiendo durante toda la película. Lady Hacker recapacita y junto a High Five, quien también ya tiró a la basura su sueño de estar en los emojis favoritos, van a rescatar a Jean. Aunque quizás sea demasiado tarde porque Alex finalmente llega a su cita con servicio técnico para que le restauren el celular y empiezan a borrar todas sus aplicaciones, lo que es sinónimo de morir para todos los habitantes de Textópolis. Y para salvarlos a todos, Jean hace algo que solo él puede hacer, ser un emoji raro que exprese varias emociones. Alex le manda ese emoji a Adi salvando su relación con ella y asegurando una vida a su lado con hijos y mascotas incluidos. Sí, por un puto emoji. Ah, pero eso no es todo. De forma oportuna, Adi se encuentra en el mismo lugar que Alex y el güey desconecta su teléfono justo a tiempo y restaura su información. Todos sobreviven, se la croman a Jean y todos contentos. Mi conclusión es que esta película es ridícula. Es muy frustrante de lo estúpida que es. De verdad te puedes sentir ofendido porque malgastan tu tiempo y no te dan nada, absolutamente nada bueno a cambio. Con justa razón se llevó el premio Razzie como peor película en el 2018. Después de ver esto, no me quedaron muchas ganas de usar emojis en un muy, muy largo tiempo. ¡Qué bien, emojis! ¡La conversación se volvió de tanto! De acuerdo, creo que fue suficiente expresividad en forma de íconos por el día de hoy. El tanque de las frustraciones ya está vacío, pero si ustedes aún tienen ganas de desahogarse, siéntanse libres de hacerlo en la sección de comentarios y de paso díganos de qué película deberíamos hablar después. Si el video les gustó, les encargo un like. No olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Recuerden checar la descripción para encontrarse con un montón de links que les podrían interesar, especialmente el de las chamarras de piel de Joint Rebellion y nuestra mercancía en la página de Teaspring. Nos veremos más tarde en otra reseña del palomeando. Se despide su tío Zona247, Rodo Balderas. ¡Adiós!